Jóvenes morelenses que incursionan en ballet folclóricos han unido fuerzas con otros municipios para representar a Quintana Roo en actividades culturales, pero se enfrentan a un enorme reto que es la falta de apoyo económico, por lo que cifran su esperanza en organizaciones civiles y pares de familia. Jorge Gómez, profesor de cultura y representante del grupo de ballet folclórico Quinto Sol, indicó que han acudido hasta Chetumal como su principal aliado para unir talentos y acudir a eventos fuera de la entidad. Entonces precisamente en este caso tenemos un ensamble con Cancún Quintana Roo, un ballet folclórico del maestro Melchor, para hacer un ensamble para representar a Quintana Roo en Guadalajara, tenemos un intercambio en Guadalajara y posteriormente hacer un ensamble con el ballet folclórico de Guadalajara e irnos a otros, por ejemplo tenemos el de California que está todavía en un plazo no muy largo y Nicaragua y fuera de México. Entonces, bueno, precisamente ese es un punto, creo que el más importante, porque nosotros ponemos en nuestra parte, cerramos las fotografías, ponemos los cuadros, pero los papás, en lo poco que pueden dar los papás, precisamente en vestuarios, quizás en algunas ocasiones que nos aportan para gasolina, para salir de tanto como de aquí, del municipio a otro estado. Pero sí hay muchas, muchas dependencias de cultura que también ellos, yo creo que tienen recursos para aportar, para apoyarnos, para poder, para que estos viajes sean más fáciles todavía. Dijo que se encuentran tocando puertas para lograr el objetivo, patrocinadores, porque su principal impedimento es el recurso económico. Han realizado diversas actividades para reunir fondos, pero definitivamente dijo que necesitan un mayor impulso. El ballet Quinto Sol de la Casa de la Cultura señala que ha representado y busca fortalecer esta actividad en otros países. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.